good morning one how are you como están todos espero que bien la clase de hoy vamos a mezclarla con la pasada se acuerdan que vimos la vez pasada vimos sólo los colores de la comida ya vamos a agregar unos temas con todo eso para recordar al mismo tiempo por ejemplo recuerdan esto es en inglés si es un tomate teacher ya tranquilo bien tomato it is a tomato este es un tomate the tomato is red ya eso vimos se acuerdan perfecto y dices por ejemplo limón y de salimos de limón is green porque el limón es verde green ya píper píper y screen de pimiento verde píper posterior poteiro is brown ya perfecto entonces esto fue todo entre otras cosas lo que la zona pasa vimos los colores de las comidas ahora que vamos a hacer vamos a ver preposiciones con la comida aquí tengo mi glass bowl glass bowl porque porque es una tazona de vidrio glass bowl la tazona de vidrio atención lo que voy a hacer para que entiendan la explicación por example tomato tomato is in the bowl in in the bowl right tomato is in the bowl ok the onion la cebolla the onion the onion is in the bowl está adentro de la tazona the broccoli the broccoli is green the broccoli is in the bowl in the bowl está adentro de la tazona in the bowl de pottero de pottero de pottero de pottero is in the bowl ahí está que más de red ya dimos lo como de red de red is in the bowl in the bowl ya hasta ahí espero que no estamos confundiendo no estamos in ok ahora ahora voy a hacer esto atención de pottero es on the bowl de pottero es on the bowl continuo the onion the onion is on the bowl tomato the tomato the tomato is on the bowl y puedo continuar the pepper the pepper is on the bowl la diferencia in on in adentro un sobre. ¿Está claro? Fácil. Pero espérense. Falta algo más. Pepper is under the bowl. The pepper is under the bowl. The onion is under the bowl. The potato is under the bowl. Y puedo seguir con el limón. The lemon is under the bowl. Y todo lo demás under. ¿Ander qué es entonces? Pepper in. The pepper is on. The pepper is under the bowl. Dentro. Sobre. Debajo. ¿Ok? Muy sencillo. Ahora, ¿qué le va a poner a usted? Claro, obviamente va a mandar la fotito de la actividad escrita, que siempre hace bonito. El cuarto grado es mi favorito. ¿Por qué? Porque de aquí salen alumnos pila, casi gringos. Y un estudiante manda unos videos muy bonitos en el supermercado y en la tienda. Que me encantó. Ahora, ¿qué quiero? El audio muy bonito. Lo que ha mandado todo el tiempo. Ahora voy a solicitar un video. ¿Qué va a ser? Muy fácil. Lo mismo que hice yo, pero usted no va a hacer un vidrio. Habla del plástico porque pues se le rompe. ¿Ya? Realmente que le preste una tazona de plástico que sí hay y va a hacerlo lo mismo que se yo con el objeto que usted quiera. Si tiene un tomate más grande que este, chévere. Si tiene una cebolla más grande que esta, perfecto. Si tiene un pan o una papa grande que esta, excelente. Hágalo con el objeto que usted quiera. Puede ser naranja, puede ser una banana, puede ser, qué sé yo, una zanahoria. Lo que usted guste. Lo que sea. Un objeto. Puede ser una tazona de plástico o de vidrio. Pero tenga cuidado. Y se firma haciendo lo mismo. En inglés, for example, haga de cuenta que esta es una naranja. En su caso, una naranja. The orange. The orange is on the bowl. En este caso, porque esta zona. The orange. Perdón. It's in the bowl. Sorry. In the bowl. The orange is on the bowl. The orange is under the bowl. Y eso es todo. Escoja el alimento que usted guste. El que sea. El que sea. Y pase el video. De modo que si yo entiendo que usted está hablando y que usted me está entendiendo. Que sabe que es in, que sabe que es on y under. ¿Estás ok? Bueno, está muy sencillo. Un video cortito que no demora ni el minuto. Pero sí, se arregla bonito. Se peina porque como estamos en Facebook. Estamos proyectando a los mejores estudiantes de las redes sociales. Así que, por su escuela, por su TED y por la clase de inglés. Hágalo bonito. Bueno, se me cuida. Bye. See you.